La parte nueva del libro, me olvidó ahora el libro nuevo que tiraron a esta gente La nueva edición del pool de preguntas Copiado por ahí, copiado por ahí este, Gerardo Dame un reportito tú a mí, ¿cómo está sonando esto para allá? Tú eres mi primer contacto en la banda de 40 metros con este radio No, sí, necesito 5.9, 5.9 ahí, el audio excelente, muy bien escuchado por ahí Muy bonito, se escucha bien, bien Con qué power tiene, qué power tiene, 100 vatios Hola Lola, te estoy tirando con Toy Tennis, 100 vatios y el micrófono original de mano Sí, qué radio, qué radio es Este es el Kenwood, el TS2000 Oh, no, no, bueno, es radio, este tiene, este tiene, este va en 2 metros, excelente, bueno, va a ser, va a trabajar 2 metros en Seivan Seguro que yes, salúdate a los muchachos por lo menos, que te voy a hacer un video Salúdate a Raimundo y todo el mundo, que esto va a quedar para la prosperidad, nos morimos y este video se queda Whisky Papa 3 Bravo Ok, este es KP4 Lima, Radio Delta, desde el centro de Puerto Rico Mi nombre es Gerardo, desde Utuado, Puerto Rico En compañía de Whisky Papa 3 Bravo, Lares, Puerto Rico 5x9 tu señal, Nelson, adelante Roger, muchas gracias y Gerardo